Esto ha reflejado en los llamados que se hacen a las oficinas de protección civil y bomberos y de esta manera, pues bueno, se han estado acudiendo. Pero sí, estas heladas causaron la sequía del Zacate, el Zacate que se encuentra en los terrenos baldíos, en lo que son extensiones territoriales grandes aquí en la localidad, por sobre todo la cartera nacional y algunos otros terrenos baldíos que existen y hemos estado presentando incendios por Zacatán. Sí, definitivamente, mira, pues tenemos la presencia del Zacate seco. Con algún viento que lo esté frotando, pues se hace la fricción, se genera la combustión y si tenemos algún terreno aledaño, alguna casa, pues bueno, hay que protegerla, hay que estar al tanto y nosotros si tenemos alguna empresa, algún negocio, alguna casa que esté cerca de un terreno baldío, pues bueno, es importante hacer cierta limpieza para protegernos con un cortafuego y evitar algún incendio a nuestra empresa, a nuestra casa, hay que tener siempre una línea, una raya de resguardo.